muy buenas cazalobro, cazatrofeo, qué tal estáis? bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver otro jueguecillo de East Asia Soft, primero antes que nada darle la gracia a la desarrolladora por facilitar el código, soy el Sephirox y vamos a ver un jueguecillo muy furro, Burrow on the Fallen Beer, a Gay, Furry, Visual, Nobel, primero y antes que nada le damos a opciones, le damos a velocidad, nos lo vamos a encontrar aquí, le damos al máximo y aquí nos vamos a encontrar solo lectura y le damos a todos, vale? y una vez que esté esto así le damos para atrás y le damos a empezar, vamos a empezar despacio, vale? despacio, ya que hay que hacer algunos puntos de guardado y tal, yo también me he hecho una pequeña chuletilla porque puede llevar a confusión, es un platino star que hable, vale? se puede conseguir en play 4 y en play 5 aproximadamente en 10 minutos, 8 o 10 minutos, vale? pero preferimos ir despacio antes que que se nos vaya a la olla y saltarnos cosas, vale? voy a ir marcando, quiero jugar esta sesión de animación o estático, vale? aquí le damos a Stati Sprite vamos a ver cómo a ver si descubro, vale? el cuadrado, perfecto le vamos dando al cuadrado podría ser peligroso yo tenía la guía hecha en inglés así que esperemos que no la líe con las elecciones vale? ya tenemos el primer trofeo aquí, fíjate en el vendedor ambulante cerca de la entrada al campamento ahora, antes de esta próxima elección, vale? cuando nos diga ahora vamos a ir, nos están explicando todo, realmente si vamos a ver el platino esto es lo que hay que hacer, vale? no nos interesa ahora mismo aquí le damos a guardar vamos a guardar vamos a guardar en el primer slot, vale? y como realmente no me interesa, como realmente no me interesa los idiomas y yo tengo ya hecho mi guía en inglés voy a seguir en inglés para que así no tengamos ningún tipo de problema a la hora de elección vale? ya tenemos el primer guardado y ahora le damos a elegir I want to the old Shaper Nike el primero, vale? y ahora le seguimos dando le seguimos dando al cuadrado, vale? para ir saltándonos antes de esta primera elección volvemos a hacer una carga de datos y cargamos de nuevo y ahora tenemos que elegir Give me the protection ring otra vez el idioma sale en español vale? está en inglés vale? en anillo de protección vale? perfecto, seguimos ahora ya empezamos ya más dinámico Loot for some king infirmary aquí elegimos el segundo Got lost looking le seguimos dando al cuadrado, nos lo saltamos todo aquí Don't think it will ahora le vamos a dar can you help me relax? can you help me relax? ahora vamos a investigar vamos a seguir dando al cuadrado ahí tenemos otro trofeo Investigate the long Seguimos dando al cuadrado, ahora aquí de nuevo elegimos la segunda Ask about it Goal Der le voy a dar al cuadrado I must hear el primero, vale? Ahora elegimos What if I do? el primero ya tenemos ahí otro trofeo, perfecto ahora vamos a elegir exam la única, vale? nos obliga a elegir la única opción como tal I thought I thought adventures, vale? elegimos la segunda opción y ahora elegimos No, señor, por favor el primero seguimos pasando de la conversación seguimos pasando de la conversación aquí tenemos otro trofeo y ahora aquí vamos a movernos atrás y repetimos y repetimos el movernos atrás vale? dos veces y ahora en el siguiente paso tenemos que elegir cuando lleguemos ahora creo que llegamos al castillo si no me equivoco efectivamente aquí estaría tenemos que share for Ulrich Ulfrich vale? ahora aquí tenemos que bueno vamos a pelear creo ahora en este primer trozo después no ahora efectivamente vale? ahora aquí tenemos get his attention and distract vale? el primero y ahora vamos a tener que utilizar la piedra le seguimos dando al cuadrado use the stone vale? el de abajo el segundo y antes de la siguiente lección guardamos en otro slot vale? que ahora ya vienen lecciones importantes vale? nos queda poco para elegir la siguiente opción pero antes tenemos que guardar eh? seguimos dándole para adelante seguimos dándole para adelante ahí tenemos otro trofeo perfecto antes de que salga la siguiente opción vale? aquí guardamos vale? tenemos que darle a save guardamos en el slot número 2 vale? que luego lo vamos a pisar y elegimos buscar a Boris vale? y ahora le damos también de nuevo al primero creo que es confío en ti doctor creo que es el primero creo en ti doctor creo en ti doctor creo en ti doctor vale, ahora efectivamente, eso te iba a decir ahora tenemos que morir, creo, ¿no? perfecto y ahora cargamos la opción 2 y le damos a buscar a Boris pero ahora no le vamos a dar a confiar en ti le vamos a dar a la opción de abajo vale, le damos a la opción de abajo seguimos de nuevo ahora le damos a pain a secret exit pain a secret exit y ahora le damos a enter the opening alone vale, y ahora le damos a respetar su deseo que él quiere ir solo respect his wishes and leave him alone vale, le damos al cuadrado hasta que tengamos la siguiente lección y ahora le damos a buscar gribor vale hasta la siguiente lección que le vamos a dar que tú no puedes usar can you can you use any air magic ahora nos va a salir un bicharraco creo recordar y le vamos a tener que decir I work with gribor as a team vale el primero y ahora le tenemos que dar a explorar the burrow by yourself explorar tú mismo cuando terminemos de aquí y tenemos otro trofeo perfecto seguimos dándole al cuadrado y ahora la única opción que nos permite es probar the burrow yourself y ahora es muy importante esta lección ya que es primero to the left a la izquierda vale there to the left ahora vamos a entrar en la puerta y ahora nos va a decir que si queremos entrar y le decimos a enter the door nuevamente vale ahora le damos de nuevo pulsar a la izquierda perfecto ahí tenemos otro trofeo y ahora but one room vale ahora ya podemos ir a la derecha there to right ahora vamos a abrir la puerta open the door in front of in front of me ahora vamos a preguntar sobre Ulfric en cuanto terminemos esta parte aquí he asked about Ulfric y ahora I don't think so vale I don't think so at the moment y ahora en el que aparece Ulfric I need to stop Ulfric le damos pulsando el cuadrado yo lo estoy demorando más de la cuenta porque voy despacio vale es decir os estoy explicando despacio las elecciones ya que pueden ser jodidillas y se nos puede confundir algo y podemos liarla vale pero es un platino que si lo hacéis rápido en 8 o 10 minutos estaría hecho vale I need to stop Ulfric vale y ahora antes de la siguiente elección vamos a guardar pero vamos a sobreescribir el 2 sobreescribir el 2 poner el 3 pero es el es el guardado que vamos a seguir aquí en adelante hasta que luego elijamos otro vale antes de esta elección le vamos a dar a guardar vamos a sobreescribir el 2 vale vamos a reemplazarlo y ahora es muy importante throw a dagger at him vale y ahora vamos a at him at close range y repetimos otra vez vale y aquí básicamente nos morimos conseguimos otro trofeo y ahora tenemos que cargar la partida número 2 vale y ahora ya try to talk with him tratamos de hablar y ahora sí vamos a darle nosotros duro wait for him to attack first vale el primero wait for him to attack first aquí perfecto y ahora throw a dagger at him le lanzamos la daga y ahora la atacamos y ahora atacamos el rango corto vale y ahora aquí tenemos que seleccionar you are doing what the world want ahí tenemos otro trofeo you are doing what the world want vale perfecto y ahora una vez que tengamos ya hecha esta opción ya está aquí todo ok hasta el final perfecto y ahora le damos a menú cargar la partida número 1 le damos I prefer this ancient medallion pero vamos de nuevo a poner el inglés prefiero el medallion antiguo y ahora le vamos dando todo lo primero hasta llegar al castillo vale y ya limpiamos el trofeo que quede cuando lleguemos al castillo después de pasar al bicho de roca es donde va a venir lo importante las elecciones importantes vale aquí igual movernos para atrás todo el 1 hasta que lleguemos ahora al castillo y ahora aquí viene la elección importante vale search for boris aquí le damos a I believe in you doctor find a way to deserve the trap y find a way to escape with boris y ahora tendríamos ya dejamos expulsado el cuadrado y tendríamos el platino ahí estaría ya y no debería de saltar así que si os ha gustado dadle a like compartid suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós chau 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 chau